Hola a todos, aquí un Majerrosker vomitando Voy a jugar al... al... Uy, ya me he caído ¿Os acordáis del Mario K? No, ese Pues este es el Mario, pero bros Merdiobo 16 Corran Corran ¿Qué suena aquí? Tío, ¿qué suena aquí muchas cosas? Tú no lo oyes, pero está... Está la vida muy mala, eh Espérate Corran Tío, que no veo Tío, en serio no te veo ¿Pero qué ahora? Ah, para arriba No, en serio Me cago en el sonido Tío, es que se escucha tu petardeado esto ¿Pero qué le pasa a este juego? En serio Y la cámara... la... la cámara perdió la cabeza Ah, vale ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy? ¿Pero por qué se mueve la cámara? ¿Pero por qué se mueve la cámara? ¡Pero ya, tira con el... ¡Ada un...! Madre mía, Dolan, please Voy a reiniciar esto porque esto es una mierda Pues tan solo Legend of the King Lost Kingdom Si, mi huevo Pulsen, pulsen Salten Corran No caigan Pero la cámara, ¿qué pasa a la cámara? Es como que la cámara no se mueve Este juego está hecho a propósito así, ¿eh? De malo ¡Aaah! ¿Pero dónde está Mario, tío? ¿Dónde está Mario? ¡Mario! ¿Pero qué ha desaparecido en combate? Su hijo no entraba en el trato, me pasa a mí, ¿eh? Esto no puede ser, esto no puede ser Reinicien, reinicien Este juego es una mierda ¿Es peor que el otro? Mira que es difícil hacer eso, macho Joder Mira, 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 mira Y la música es metida hasta la polla ya Esto es lo dejo serio Hasta la polla Hasta la polla meter a la música Pero la cámara, tío Que se mueva un poco pa'l lado Que se mueva un poco pa'l lado ¡Ey! Parece que está bailando Parece que es ruso, bailando Míralo ¡Ey! 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 Lost, we do not touch Goomba Presenta ¡Entra! ¡Presenta! Este juego está hecho a propósito así, ¿eh? Sin duda ¡Aaah! Que me ha matado el Goomba Pero si lo ha aplastado Lo ha aplastado Ha dicho que no lo toques No lo toques Que no lo toques siquiera Anda, que lo he follado ¡Salten! Ahí ¿Esto que hay ahora? ¿Pero que salta? ¡No he saltado! Te juro Este juego está mal hecho En serio ¡Y la música! ¡No! ¡La música! ¡En serio! ¡Cállense ya les dije! Dios, que... Que cago en Goomba Loompa Que infernal Música infernal Música infernal Que mierda de juego Mierda de... 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 Tignidad Este juego perdió la dignidad en Vietnam Joder, macho La música está llegando a unos límites insospechados En serio ¡Corran! ¡Corran! ¡Pero me cago en el Loompa Loompa! Ahora sí Next A ver, salto aquí Salto aquí Ahora salto aquí Ahora salto aquí ¡Caigan! ¡No! ¿Cómo pasas? Hola No lo sé, no lo sé ¿Dónde estás? No lo sé ¿Dónde estás? Creo que ha muerto Mira, empezó desde el principio ¡Anda y que le follen! ¡Aaah! 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 ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡El jefe! ¡El jefe! ¡Qué hago, qué hago, qué hago! ¡Qué hago! ¡Pasa por abajo! ¡Pero visto que gilipollas que es! ¡Míralo! Pasen Pasen Yo gane No 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 El truco es hacer esto, mira Ir para adelante y a tomar por el culo Mira, mira Voy a morir, en serio La música me tiene loco Ahí está ¿Qué le pasa ya, puto? ¡Que pase! ¡Ah, no lo veo! ¡Lo veo! Mira, me cago en la puta de oro En serio Y la música, tío La música me tiene hasta la polla En serio, me tiene hasta los huevos No sabe el nivel de enfermedad Que llega este juego cuando me toca la polla En serio Me ha salido un bulto en el cuello Como Homer Simpson Pero si lo he tocado No me ha rozado Cuidao 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 Ah, ya no lo entiendo este juego Le he pillado el truco Tienes que pasar a correr A partir de aquí Para que la cámara se mueva Mira Ahora como coño Paso por ahí Por ahí Me cago en Dios Paso Le he pillado el truco Te